Gracias, Alexis. Y seguimos con el análisis. Para ello, Dionisio Estrada, de esta edición de SportsCenter. Dionisio, gracias y bienvenido. ¿Sirve de algo, Dionisio? La pregunta es, ¿para qué sirve este ranking FIFA? Mira, en el saludo para todos, por más que trataron de hacerlo lo más justo, porque este nuevo sistema de puntuación viene después de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y es una adaptación del sistema matemático ELO. Que ELO sirve para ver matemáticamente, de acuerdo a estadísticas, cuáles son los talentos y habilidades de jugadores del deporte y sobre todo del ajedrez. Pero da la impresión que por lo menos en el tema de las elecciones, aunque se trata de acercar a la justicia, sigue siendo injusto, porque Brasil, que ha ganado ni siquiera la última Copa América en su país, como para estar en primera. Pero dominó la eliminatoria. Bueno, sí, pero al final de cuentas es que ganaste también. Argentina puede entender que ha subido posiciones, ganó la Copa América, pero Bélgica, que tampoco ha ganado nada, pues ahí se sigue manteniendo entre los dos, tres primeros lugares. Pero Italia, que ni siquiera va a ir a la Copa del Mundo. Ni siquiera va a ir, pero bueno, entiendes que haya bajado escalones, aunque fue campeón de la Eurocopa. Pero Francia, por ejemplo, más allá de estos últimos resultados de la UEFA Nations League, y que tampoco pudo mantener el momento ganando la Eurocopa, ha bajado. O sea, eso es lo que yo digo. Si no has ganado, ¿cómo subes? Y como un equipo que tampoco ha ganado, termina bajando, en el caso como es lo de Francia. Realmente sigue siendo injusto. Ahora, ¿por qué? Porque si vemos a México, a ver, Uruguay hoy es más que México, y está en la posición 11. Y si no, el paseo. Sí, por eso. Pero Asia lo ves hoy, que es la subcampeona del mundo, y está en la posición 12 o 13. Cuando vienes a ver, sí hay selecciones que están por debajo de México, que por lo menos en la realidad y en el funcionamiento, tendrían que estar por encima de la selección mexicana. Ahora, pero, digo, hay quien está inconforme y dice, no, debería de estar más castigada la selección en ese ranking, más abajo, y hay quienes dicen, no, tendría que estar más arriba. No, 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 tendría que estar. Tendría que estar más castigada. Eso dije, hay quienes, ¿no? Y ya veo, tú eres de los que quisieras que México estuviera ubicado en el 184. No, 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 no. La pregunta es, Dionisio, para ti, por el trabajo de Martino, por lo que se viene haciendo en todo este proceso, dime un número en ese ranking en el que para ti, Dionisio Estrada, tendría que estar ubicado México. 15 al 20. Entre el 15 y el 20. Sí, y ojo, y te voy a decir una cosa, no es qué es lo que Dionisio quiere que México esté ubicado en el 180 o en el 211, no. Es lo que la selección mexicana en la cancha tiene que ganarse para estar ubicada entre las primeras 10 selecciones del mundo o entre las primeras 20 selecciones del mundo. Y hoy México en la cancha no refleja ni siquiera ese lugar número 12. Tendría que estar quizás más abajo, lugar 18, 20. Ahora, la percepción que se tiene de la selección mexicana en general, de los equipos de afuera, de las selecciones de afuera, es muy positiva, ¿no? De cara a un enfrentamiento en Copa del Mundo siempre dice, es un equipo que físicamente va bien, que te compite. A veces siento que es un mensaje políticamente correcto, a veces siento que no le están mintiendo por convivir. Mi pregunta va entonces, ¿cuánto se fija el seleccionador del rival en turno de este ranking FIFA? Porque me queda claro que hacen el estudio previo a ese partido, pero no están cotidianamente viendo el fútbol mexicano. Es así. Pero influye este ranking cuando van a enfrentarse amigo una Copa del Mundo. Ah, espérate, si están en el 12, son selección de cuidado. Sí, bueno, yo pienso que si hoy ven el ranking por lo menos dicen, ah, mira, México es la 12, vamos a ver por qué está en la 12. Y entonces para estar en la 12 se tienen que ir, vamos a ver los últimos, ¿qué? ¿Qué te gusta? 10 partidos de México. Y entonces pueden llegar a la conclusión, la verdad no entendemos cómo México pues está en la 12 de acuerdo a los últimos 10 partidos que vimos. O sea, sí le sirve como referencia y ya después se unen a tu club de decir, no, le están regalando puestos. Sí, puede ser. A ver, ¿tú piensas que no le están regalando puestos a México? Pero no de ahorita. Ah, bueno. No de ahorita. Porque da la impresión que el malo soy yo, me estás vendiendo como el malo de la película. Sí lo eres, que no seas el único malo en la película, es otra cosa, ¿no? Pero sí queda esa percepción, ¿no? Que acá nosotros mismos nos damos cuenta de que está sobrevalorada, puede ser. Sí, pero no es porque esté sobrevalorada, lo que pasa es que, insisto, el sistema de puntuación no termina siendo lo más justo para todas las elecciones, ¿eh? A favor o en contra, porque hay selecciones que le juegan en contra como Uruguay, Croacia, y hay selecciones que le juegan a favor como el caso de México, por ejemplo. Ok, ¿para ti quién tendría que estar en el primer puesto? A ver, si hay una campeona del mundo que no la has destronado todavía, tendría que ser Francia, ¿no? Bueno, pero tampoco el presente o el pasado reciente de la selección de Francia no es el mismo que vimos en esa Copa del Mundo. Sí, y vamos a esperar la Copa del Mundo a ver si... Entonces, que este ranking se haga después de los mundiales, ¿cuál es la necesidad de estar aventando números? Pues es que avientan y avientan, por eso te digo, nada más es vender, es ilusionar, ¿eh? Pero bueno, hablando de ilusiones, se nos ha acabado la ilusión contigo, Dionisio. Gracias. Feliz Estrada con el análisis. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.